Hola, hago un resumen sobre las tensiones compositivas. Tenemos dos tipos de tensiones principales, que es la composición visual y la composición emocional. Ambas nos generan tensiones y va a ser lo más importante en nuestra obra. La composición visual, como hemos visto en las clases anteriores, la logramos de diversas maneras. Aquí señalo las más importantes. La primera sería entre el espacio positivo y el espacio negativo, entre el punto aureo y el punto aureo opuesto, entre una composición grupal y el individuo, y entre el lado pasivo y el lado activo. Me refiero a esto cuando teníamos, por ejemplo, que estaban en una línea las cabezas y estaban en un zigzag la base de los pies. Entonces tenemos lado pasivo, cuando es lineal, lado activo, cuando es zigzagueante, lado pasivo, lado activo, y vimos varias formas de peso visual. Entre esas formas vimos peso visual, peso visual por tamaño, peso visual por señalamiento, peso visual por densidad ontológica, por estructura molecular, peso visual por posición, peso visual por espacio negativo, etc. Vimos una serie de pesos visuales, y este peso visual llama más la atención. Entonces, esta sería la composición visual, o referente a la composición visual, que vimos en las dos clases anteriores, y hoy empezamos a ver la composición emocional. La composición emocional básicamente se logra de tres maneras, a través de la expresión, en la forma, a través del color, y a través de la toma. En este caso nos vamos a enfocar en la toma, dedicaremos algunas clases tanto para la expresión como para el color. Composición visual, vamos a centrar con las emociones, esta vez. Les mandaré también una lista de cada una de las emociones. Por el momento, bueno, este se llamaría recto horizontal, nos produce una sensación de pasividad, de neutralidad, de paz, de tranquilidad, ¿no? Vemos la tendencia hacia la horizontalidad, ¿sí? Las montañas, ¿sí? Esta pradera, la margen del río, ¿no? Esa tendencia a la horizontalidad son las emociones que nos produce. ¿Sí? Esta sería panorámico, ¿sí? Es decir, el personaje, como les decía, aparece muy pequeño, y la circunstancia, domina casi toda la escena, les decía que no solamente tiene una función decorativa, o solamente para ubicarnos en donde se desarrolla la escena, sino también tiene una fuerte carga emocional. La siguiente sería de detalle. El detalle puede a veces ser más explícito de lo que está sucediendo que una toma completa, ¿no? En este caso, está centrada la atención en las botas, ¿sí? podemos deducir muchas cosas, es una pelea, ¿no? Ellos son los soldados, notamos aquí la cantidad de tiros, sabemos que estamos disparando por la cantidad de casquillos que caen sobre el suelo, es decir, los casquillos pueden ser más explícitos que las armas. Esta cantidad de casquillos me produce esa sensación de ráfagas de una manera más afortunada que esta metralleta, ¿no? Entonces, el detalle se suele a veces cambiar por la escena completa porque me da más información que lo que sería una escena total. Este primerísimo plano, el primerísimo plano crea dos emociones, una puede ser intimidad o bien puede ser intimidación, ¿no? Hemos tenido experiencias de ambas, intimidad, ¿no? Cuando nos acercamos sentimos esa sensación de bienestar, ¿no? Porque alguien está muy cerca de nosotros, alguien querido o a la vez intimidación cuando la persona no nos agrada, ¿no? A veces podemos llegar a sentir esa cercanía y la sentimos como una cercanía desagradable, ¿no? La sentimos como una cercanía invasiva, intimidatoria, agresiva, ¿sí? Esta sería plano inclinado, tiene un sentido completamente distinto del plano recto horizontal, en este caso las sensaciones de dinamismo, voy a regresar algunas escenas para que se vean, ¿no? Mientras que esto es tranquilidad, paz, pasividad, neutralidad, las emociones que nos producen esta es de velocidad, de dinamismo, de tensión, de peligro, de velocidad, ¿sí? Hay algo muy importante es que si yo quiero producir una emoción, esa emoción tiene que ser afín con la escena, con la toma que manejo, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizo el plano recto horizontal y quiero producir la sensación de dinamismo, de peligro, de velocidad, ¿sí? Va a ser desafortunada, la vamos a sentir rara, algo no va a funcionar, ¿sí? Porque se produce una contradicción, es decir, la toma me está produciendo ciertas emociones y los personajes me producen otras, entonces, la emoción tiene que tener cierta coherencia, ¿sí? Este, lo que yo quiero transmitir debe de estar de una manera coherente con la toma que he utilizado. Obviamente, todas las reglas son, se vale romperlas, todas las reglas se vale romperlas, entonces, una vez que las conoces puedes manejarlas de una manera muy creativa, hay una película, me estoy tratando de acordar su nombre, ¿no? donde salen persecuciones, entonces, los personajes utilizan intencionalmente el plano recto horizontal y van huyendo y van y van huyendo los personajes, van corriendo y se ven de una manera muy cómica, se ven cómicos porque no corresponde la toma con la escena, desde luego, ¿no? una vez que conoce las reglas puedes romperlas y obtener resultados interesantes, ¿sí? bueno, este se llama contrapicado la toma, las emociones que nos producen son de importancia, de poder, de dominación, nos induce temor, ¿sí? sentimos que nosotros estamos postrados en el suelo y este personaje no ha puesto su espada en nuestro cuello, ¿no? el espectador se convierte en el personaje amenazado, en el personaje vulnerable, ¿sí? funciona muy bien este tipo de escenas si queremos transmitir esas emociones. El picado es el contrario de este, ¿sí? en este las sensaciones de pequeñez, de indefensión, de vulnerabilidad, ¿sí? vemos ambos personajes se encuentran armados, ¿sí? pero este personaje lo percibimos muy vulnerable, sentimos que le va a caer encima un tigre o un vietnamita, no sé qué, ¿no? pero lo sentimos que lo están acechando y que están a punto de caerle encima, ¿no? mientras que esta emoción es la contraria, él tiene el dominio, ¿sí? él tiene el control sobre, de los acontecimientos, mientras que acá sentimos ese sentimiento de intervención. este centrado, yo les doy una recomendación a mis alumnos si es que eviten este tipo de tomas, ¿sí? evítenlas, sin embargo, hay ciertas emociones que queremos transmitir que funcionan muy bien, ¿no? este centrado nos da la sensación de un poder sobrenatural, de estabilidad, de protagonismo, ¿sí? eh, normalmente si no queremos transmitir esta sensación de algo sagrado, eh, va a ser muy desafortunada, nos va a parecer una composición aburrida, demasiado equilibrada, ¿sí? cuando nuestra se encuentra justificada simbólicamente, ¿no? el centro va a ser el lugar para lo sagrado o para lo sobrenatural, eh, y esto por una razón, ¿sí? eh, Parmélides, un filósofo presocrático, eh, eh, definió el ser, ¿no? al ser se refería a Dios, ¿no? cuando hablaban de ser los primeros filósofos es porque evitaban deliberadamente la palabra Dios porque eh, Dios eh, va perdiendo connotaciones, ¿no? se va corrompiendo la palabra, ¿no? con el uso frecuente, ¿no? eh, por el uso de la religión entonces estos primeros filósofos cuando hablaban del ser en realidad se estaban refiriendo a Dios era otra manera de llamarlo, ¿no? ya les había dicho que onto significa ser ¿sí? y el que tiene la mayor cantidad de ser es es precisamente Dios, ¿no? por su carácter sagrado bueno, entonces Parménides cuando da los atributos del ser dice entre muchas cosas que el ser es inmóvil ¿y por qué es inmóvil? porque él está en todos lados entonces no necesita desplazarme yo que tengo un ser limitado ¿sí? necesito desplazarme porque estoy aquí pero no estoy allá entonces me desplazo en cambio el ser no necesita desplazarse porque está en todos lados ¿sí? de modo que los bizantinos cuando lo representaron ¿sí? lo representaron igual que los egipcios de una manera afortunada ¿no? de una manera inmóvil centrada ¿no? de frente los bizantinos ¿sí? lo representaban de esta manera porque él no necesitaba moverse ¿sí? él tenía el control sobre todo ¿no? vemos que esta imagen hierática hiero significa sagrado bueno esta imagen hierática esta imagen sagrada ¿no? de un dios nórdico este lo percibimos con mucha fuerza ¿no? podemos trazar el eje de simetría lo que tenemos del lado izquierdo lo tenemos a la vez del lado derecho un brazo y un brazo una voluta otra voluta ¿no? las alas ambos lados del casco etcétera ¿no? es muy simétrica tiene unas pequeñas anomalías como es este caso este ropaje que cae de manera diagonal ¿no? se convierte en una anomalía los rayos se encuentran tres de un lado tres del otro la la nube centrada ¿sí? y sin embargo vemos que funciona muy bien porque lo hierático el lugar primordial para ello es el centro esta imagen cenital bueno transmite muy bien la sensación de altura induce la sensación de vértigo nos hace sentirnos vulnerables ¿no? nos hace sentirnos que podemos caer es muy parecida a esta que es la contracenital repito cenital contracenital ¿no? en esta también sentimos una sensación de vulnerabilidad nos sentimos en esta escena casi como hormigos ha bajado tanto ha descendido tanto la toma que nos sentimos muy pequeños y los objetos nos parecen enormes la catedral nos parece enorme ¿sí? si ustedes recuerdan cuando cuando éramos muy pequeños cuando éramos niños era muy frecuente la sensación de vulnerabilidad este yo entraba me acuerdo a las iglesias ¿no? y esas paredes esos techos tan altos ¿no? me producían esa sensación de vértigo me sentía muy incómodo dentro de las iglesias sentía que me podía caer el candelero encima ¿no? ya con la adultez desde luego la sensación de vértigo es menos frecuente ¿sí? pero nos inducen emociones muy parecidas ¿no? tanto aquí porque podemos caer tanto aquí por la pequeñez ¿sí? en los dos sentimos una sensación de vulnerabilidad esta toma se llama ahogado ahogado es porque tenemos dos objetos que nos impiden la salida ¿no? en este caso aquí se centra la atención ¿sí? es el personaje está atrapado se podría decir que está enjaulado está acorralado por estas por estos espacios tan dominantes ¿sí? oscuros notamos notamos aquí un objeto amenazador en este caso una pistola ¿sí? y es la sensación de cuando nos cortan la salida queremos irnos y no podemos ¿sí? tenemos la salida cortada no hay manera de escapar por eso se llama ahogado esta toma se llama acercamiento las emociones que nos producen son intimidación es decir el personaje es tan grande que no cabe en la escena ha sido necesario cortarlo ¿no? nos da la sensación que ha tenido que agacharse para pasar por la puerta y así en la escena queda queda cortado ¿sí? es demasiado grande nos produce intimidación terror por su tamaño sería el contrario de esta que sería alejamiento aquí la sensación también es de vulnerabilidad de desamparo de soledad es decir el personaje ha sido puesto muy pequeño ¿sí? porque la sentimos en este caso me produce la sensación de una madre que ha quedado sola ¿no? con su hijo pequeña ¿no? en esa sensación vulnerable sin un sostén la pequeñez es decir se tiene que enfrentar un mundo que la supera mucho esta se llama toma pop p o v pop las letras las letras son una abreviación del inglés ¿no? pop of view en este caso la toma está hecha desde el punto de vista del espectador lo que nos produce es empatía es decir tratamos de ponernos en los zapatos del espectador o mejor dicho verlo todo desde las pupilas del espectador ¿no? cada quien está ocupa en el espacio un punto de vista irrepetible donde está mi pupila no hay otra ¿no? pero cuando somos tan empáticos es como si viéramos las cosas el mundo desde la vista desde el punto de vista ¿no? de la otra persona ¿sí? eso sería la empatía en este caso la mano del personaje se ha convertido a la vez como mi mano ¿no? llega la policía llega la policía a arrestarlo y me produce la sensación de que yo voy a ser arrestado ¿no? entonces me pongo qué es lo que está sintiendo en ese momento ¿no? el personaje bueno esto es rostro cortado rostro cortado nos produce misterio ¿sí? hay un principio que dice que tomas raras producen emociones raras incertidumbre anonimato también ¿no? en este caso sentimos que es un capo de la mafia hay un maletín que suponemos aquí con dinero ¿no? este capo de la mafia no le vemos el rostro permanece en el anonimato y ese anonimato lo hace tal vez más temible como les decía los objetos que se ocultan desatan fácilmente la imaginación nos entregan al poder de la imaginación entonces este capo al no conocerlos también se vuelve peligroso no sabemos quién puede ser ¿no? y hay algo muy interesante ¿no? recuerdo ahora la caricatura de Snoopy en donde sólo se veían los rostros de los niños los adultos aparecían siempre con el rostro cortado veíamos a la maestra o veíamos a la mamá veíamos las piernas los vestidos pero nunca les veíamos el rostro entonces ese anonimato convenía ¿no? para decir que era un mundo alejado ¿no? era el mundo alejado los niños hasta la voz aparecía distorsionada ¿no? entonces el mundo de los niños era era un mundo cerrado ¿no? era un mundo el mundo de los adultos el niño no tenía acceso a ellos ¿no? hay una escena en una película de la de Bastardo sin Gloria en donde la la uno de los personajes ahí es una chica no me acuerdo el nombre de ella bueno esta chica se encuentra sentada y de pronto llega el el tipo que asesinó a su familia ¿no? ella alcanzó a escapar entonces llega el tipo y en ese momento la atención se fija solo en el rostro de las chicas y los rostros de todos los nazis que están atrás ¿no? ella está en una escena va a proyectar la película una película para los nazis ella está en la escena y en ese momento cuando entra este tipo ¿no? que mató a su familia se centra la cámara en ella y los rostros de todos aparecen cortados ¿sí? quiere por una parte el director ¿no? en este caso Tarantino centrar en las emociones de la chica y esto los hace temibles ¿sí? porque nos entrega como les decía al poder de la imaginación repito tomas raras producen emociones raras ¿no? este tipo de tomas no comunes producen incomodidad ¿no? entonces a la hora de que corta a los nazis que les recorta las caras también las emociones son extrañas sentimos como esa emoción incómoda que está pasando la chica ¿no? por medio de este artificio bueno toma baja aquí la cámara ha descendido al suelo ¿sí? entonces se produce algo muy interesante al bajarse la toma los personajes aparecen de distinta altura ¿sí? este este personaje queda fuera de la escena solamente vemos las piernas pero hay una sensación de jerarquía de tensión entre los personajes ¿sí? tensión de lo grande a lo pequeño vemos que adivinamos que este personaje es el jefe de ellos ellos son subalternos ellos están a las órdenes de él ¿no? ha ayudado a jerarquizar esa escena recuerdo ahora en los cristos bizantinos también que aparecía un cristo enorme ¿sí? y la virgen más pequeña que el cristo los otros santos más pequeños que la virgen ¿no? san juan más pequeño que la virgen y así sucesivamente Lonquinos el soldado romano que atravesó a Cristo con su lanza ¿no? mucho más pequeño y así Pilatos muy pequeño ¿no? en estas pinturas bizantinas había una jerarquía Cristo era el más grande por lo mismo que era el más sublime porque era el que tenía más ser ¿no? y dependiendo de esa jerarquía del ser iban descendiendo ¿no? de la misma manera que aquí ¿sí? aparece esa jerarquía salvo que en las pinturas bizantinas percibimos el artificio antinatural y en este al descender la cámara se percibe como una escena muy natural vamos a terminar con cuatro escenas de sombras las sombras es al igual que el espacio negativo tienen una función muy activa ¿sí? normalmente a veces los alumnos se enfocan demasiado en las formas positivas ¿sí? olvidando los espacios negativos que son tan importantes recordemos que la música no solamente se hace con notas con sonidos sino también se hace con silencios si no hay silencios no hay música ¿sí? entonces los silencios importan mucho igual en la pintura los silencios que es el espacio negativo son tan importantes como los espacios positivos ¿no? me regreso este vean ustedes el espacio negativo alrededor quiere la atención que quede aquí ¿no? muestra su su identificación de policía el rostro queda en las sombras no nos interesa el rostro ¿sí? del policía ¿no? nos interesa esta parte entonces los espacios negativos son muy muy importantes ¿sí? y así de importantes como son los espacios negativos son obviamente las sombras vean ustedes que estas escenas tan efectivas tan agradables ¿no? están hechos básicamente con cuatro tonos ¿no? que es el claro el medio claro que sería aquí el medio oscuro y el oscuro obviamente son los cuatro tonos que habíamos visto claro muy claro medio oscuro y oscuro bueno entonces no necesitamos más que esos cuatro tonos para crear emociones poderosas ¿sí? y las sombras las partes muy oscuras nos producen emociones tienen mucho poder ¿no? fundamentalmente podemos manejar las sombras de cuatro maneras las sombras no están nada más ahí para darle un mayor relieve a los objetos un mayor relieve visual sino que las sombras también son productoras de emociones ¿no? son cuatro tenemos primero un tipo de sombra que oculta al personaje otra que duplica al personaje otra que revela al personaje y otra que amplifica al personaje ¿las explico? ¿sí? de una luna primero sombras que ocultan al personaje las sombras han sido tradicionadas han sido asociadas tradicionalmente con la maldad ¿sí? está llena la literatura de referencias como esa ¿no? pensemos en Drácula ¿no? que se mueve entre sombras pensemos en el evangelio de San Juan ¿no? que dice la luz vino al mundo ¿no? pero no la recibieron porque preferían vivir entre sombras bueno etcétera ¿no? está llena la literatura de esta referencia la asociación a la maldad con la oscuridad ¿sí? entonces el el manejar este tipo de sombras ¿no? nos está produciendo la emoción de que hay algo malvado en los personajes ¿no? hay algo siniestro hay algo que no que mantiene oculto ¿no? que no se da a conocer mientras que la luz nos da la sensación opuesta ¿no? donde no hay nada que esconder ¿no? entra la luz hay veces que paso por las calles y veo ventanas ¿no? con cartones y realmente bueno me produce una sensación de que que hay adentro de esta casa ¿no? estarán secuestrando a alguien estarán torturando ¿no? porque han tapado las ventanas con cartones porque no quieren que se vea adentro y a veces que voy por pueblos y veo que las hay casas que tienen una reja a la entrada y permanece se ve el pasillo ¿no? o saguán como le decían antes y luego se alcanza a ver el patio se ven las habitaciones y me da la sensación como de esas conciencias limpias que no tiene nada que ocultar ¿no? de la misma manera en la escena ¿no? este las sombras ocultan demasiado y percibimos que hay algo malvado ¿no? esa maldad que se mueve entre sombras aquí se duplica al personaje es decir el personaje tiene una buena lectura es un hombre y se prolonga ¿no? en una sombra se repite en una sombra ¿no? y al repetirlo se enfatiza la repetición crea un énfasis ¿sí? crea un énfasis entonces se enfatiza el personaje a través de la repetición yo digo algo y suelo decir a veces mis alumnos bromean un poco ¿no? porque suelo decir mucho la frase de repito por pedagogía entonces cuando repito la cosa es que quiero dar ese énfasis quiero decir esto es importante o sea se lo repito porque pongan atención en esto ¿no? mientras que lo otro que suelo decirse bueno este hay un principio que dice que solamente retenemos el 20% de lo que escuchamos o que leemos o que vemos ¿no? solamente el 20% es decir tendemos a desechar ese 80% el cerebro actúa con un criterio de economía ¿no? este entonces cuando yo repito casi todo ¿no? doy una explicación y a veces me doy cuenta que lo que dije es muchas cosas estaban pensando ¿no? es natural ¿no? yo como maestro no me sorprende eso ¿no? entonces me están escuchando pero a la vez están pensando están pensando ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿qué voy a hacer? con tal materia la maestra esto me dejó y me están medio escuchando pero no tienen la atención completamente ¿sí? puesta en lo que yo estoy diciendo entonces por eso a veces la insistencia repito por pedagogía bueno creo un énfasis con la repetición ¿sí? de la misma manera que aquí hago un énfasis al repetirlo ¿sí? pensemos ahora ¿por qué no? en lo que significan por ejemplo los penachos ¿sí? todos los hombres somos más o menos iguales ¿no? por lo menos tenemos la misma dignidad ¿sí? todos somos imperfectos todos los hombros pero hay ciertos hombres que tienen un penacho y ¿qué es un penacho? es como un acento es como si le pudieras le pusieras un acento es decir él es el jefe él es el jefe de la tribu ¿no? pensemos en todos los sombreros ¿sí? que dan ese tipo de distinción pensemos en las gorras militares ¿no? pensemos en las un obispo ¿un obispo por qué usa una mitra? porque es un énfasis ¿sí? es un énfasis que se pone para distinguirlo de los demás clérigos ¿no? entonces es interesante esos énfasis en este caso actúa como un acento a la sombra ¿sí? pone un énfasis la siguiente ¿sí? sombra que revela la figura ¿sí? vemos una figura desde un punto de vista tal que no la reconocemos queda abstracta y la sombra no lo revela ¿sí? todas las cosas están veladas todas las cosas están veladas por la distracción y el arte la función que tiene revelarlas ¿no? vivimos en un mundo literalmente maravilloso pero la distracción nos vela la maravilla ¿no? nos levantamos cada día actuamos de una manera mecánica ¿no? este nos tomamos un café vamos en el camión pensando en otras cosas ¿no? y no notamos lo maravilloso y de pronto llegas y abres un libro empiezas a ver una poesía y esa poesía te revela la maravilla en el que en el que vives ¿sí? en el milagro ¿no? eh 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 de vivir ¿sí? la poesía te revela eso el arte es revelador ¿sí? porque revela lo que ya está ahí pero no percibimos ¿sí? en este caso actúa de esta manera ¿no? aparece un objeto de una manera abstracta no con una buena lectura y lo revela a través de la sombra finalmente tenemos la sombra que amplifica a la figura la figura tiene una buena lectura ¿sí? pero se ve pequeña y esta amplificación se convierte como en una bocina ¿sí? de la figura eh y a la hora de amplificar también las emociones se amplifican ¿sí? eh las emociones tienen bocinas pensemos que hay alguien que no nos cae bien y bueno convivimos con él seguramente nosotros tampoco le caemos bien y podemos convivir relativamente en paz siempre y cuando que no exterioricemos nuestras emociones eh si si las exteriorizamos las emociones se amplifican entonces ese eh 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 esas emociones de desagrado que nos produce la otra persona ¿sí? se amplifican y es como si sentimos que se duplicara o triplicaran las emociones ¿sí? de eh hacia esa persona ¿no? entonces eh lo prudente es quedarse a veces callado ¿no? puede ser a veces en el odio o puede ser también en el amor ¿no? eh una vez que podemos amar a una persona en silencio ¿sí? y las emociones están en calma eh pero una vez que se amplifican ¿sí? eh pueden a veces convertirse en líos porque se cuando nosotros declaramos el amor ¿sí? se amplifican las emociones y a veces es más difícil el control de ellas bueno eh como les decía esto es tiene esta función ¿sí? la función ¿sí? aparece esta figura esta figura pequeña queda amplificada por la sombra y la emoción se se amplifica hay una escena que a mí me gusta de una película de Drácula entonces eh Drácula ha recibido a su invitado en el castillo ¿no? creo que están en la escena ya hace mucho tiempo que vi la película y eh aparece en la pared la eh la sombra de Drácula ¿sí? nos nos produce una sensación de terror ¿no? porque se ha amplificado esa figura aparentemente eh eh vulnerable ¿no? de un anciano ¿no? eh que 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 da la sensación por su por su edad de indefensión al quedar amplificada nos da una sensación de miedo ¿sí? nos parece muy amenazador ¿sí? las emociones se amplifican se amplifica el terror ¿sí? ya después la emoción esa no me gustó tanto porque eh él eh hace otras cosas y la sombra se disocia empieza a hacer otras ¿sí? no veía necesidad de eso a mí me parecía que ya con esa imagen amplificada ya era muy interesante pero en fin ¿no? bueno eh con esto terminamos las emociones composición emocional bueno para la tarea sexta vamos vamos a poner cada composición con su nombre y describir las emociones que produce son muchas emociones recuerden por ejemplo en la primera que era una toma horizontal ¿no? que producía una sensación de pasividad de calma de equilibrio de tranquilidad de armonía etcétera entonces cada emoción eh cada composición va a ir descrita con con la serie de emociones que produce muchas gracias hasta el próximo video ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?